Un auto recorre 400 metros, siendo su velocidad de 4 metros por segundo. Determinar el tiempo empleado. Como no nos mencionan nada de aceleración, entonces asumimos que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, MRU. ¿Y cómo son sus fórmulas? Es así, velocidad igual a despacio sobre tiempo, o también se puede escribir como tiempo, distancia sobre velocidad. Listo, a ver, ¿cuál utilizaremos? Según lo que nos pidan, ¿verdad? Dice, determinar el tiempo, allá, entonces me conviene utilizar esta expresión porque el tiempo ya está despejado. Entonces sería tiempo igual a, arriba la distancia, a ver, ¿qué distancia va a recorrer? 400 metros, entonces viene por acá, 400 metros. Abajo la velocidad, la velocidad es de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo, que el segundo se puede poner así abajo, la S de segundo. No se olviden que la distancia y el tiempo tienen que estar en la misma medida. Metros por acá, metros por acá, así que no hay ningún problema. Listo, ahora seguimos. Acá debajo vemos una fracción, entonces arriba también tiene que haber fracción. Y para que haya fracción le colocamos el 1 por ahí abajo, ¿de acuerdo? Número 1. ¿Para qué? Para hacer extremos y medios. De esa forma el tiempo va a quedar en la parte de arriba que iría 400M multiplicado por la S, ¿verdad? Entonces 400M y el segundo. Ahora multiplicamos los del medio. 1 por 4M, 4M. Simplificamos M con M. Ahora 400 entre 4 que es 100, 100 segundos. Listo, entonces esta sería la respuesta porque nos piden determinar el tiempo empleado. ¿Cuánto se demora? 100 segundos. Fin. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.